Desterrados de nuestro... de nuestra propia casa. Sí. ¡Ay, Dios mío! Ni que estuviésemos en España. Porque el tío de este server es latino, ¿no? Creo que sí. El ninja. No, no puedo decir, es latino, ¿no? A ver si consigo bajar a lo de las surkers sin que me eche. Vale, estaría gracioso. Mucha mierda. Pero vamos, yo voy a grifear mi zona. Pero toda mi zona. Bueno, me queda un spawn. Pues, cójalo. Vale, tengo medio cofre de surkers. No puedo. Vale. Es que me cago en la puta, ¿sabes? Vale. Yo ya me río. Porque si no te cagas en los muertos de... Porque si no busco donde vive el chaval este, la vida real. Y no es plan. Vale. Eh... ¿Puedes venir a la zona roja? La zona roja murió hace mucho. Estoy de camino. Tim. Eh... ¿Qué? ¿Los cofres de...? ¿Has cogido...? ¿Has empezado a hacer bloques de...? Sí. Bueno, pues voy metiéndolos. Vale. De hecho, no queda casi carbón ya. Vale. Calculo más o menos que serán... Eh... Una shulker hípico. Yo te voy a poner solters aquí por si me echa que puedas seguir. Sí, eh... Es más... Eh... También voy a coger todos los cofres, todos los... Los hornos... Eh... Piedras... Voy a coger... ¿Dónde...? ¿Cuál estaba llenando? Ah, vale. Esa. Lo siento, pero es que te las estoy poniendo al suelo. Eh... No sé, gilipollas. Aquí no hay ninguna... Eh... Sitio donde poner yo cosas. ¿En plan de tu inventario? Mesa crafteo. Bueno, da igual. Si yo voy cagando hostias, ahora vuelvo. Toma. ¡Fieeeeen! Te he puesto una roja. Que es donde voy a poner lo que llevo ahora mismo en el inventario. Yo he ido corriendo. En domingo en la tarde en los choques... En los choques de coche. Jeje. Sigue... Sigue apareciendo carbón. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde sale este carbón? ¿Cómo era el comando...? ¿Era PV? Eh... sí. Sí. Eh... y... No, el PV es el almacén. Eze. El gratuito era Eze, creo recordar. Pero el PV yo también lo tengo. Tengo dos. ¿Así? Sí. El tío es gilipollas. ¿Por qué? Ha protegido un cofre como para no abrirlo. Pero claro, es un cofre doble. Con lo cual... ¡Puedo abrirlo! Bueno. Vale. Estos no. Aquí tampoco. En el cofre rojo te he metido básicamente... Es que ha protegido también la habitación del compañero. No, del compañero. Ah. La de Pelayo misteriosamente no está protegida. Ah, no. Porque la habitación de Pelayo está protegida por eso. Ah, sí. Por eso tengo yo... Eh... Permisos. Sí. No, no, ya nosotros. A mí no me dio permisos. O entonces no. De hecho, también está grefeado. O parece estar grefeado. No, o sea, a mí me parece muy sospechoso. Yo... Yo es que ya de por sí no me fiaba de ese tipo. Yo... Es más, te lo dije, eh. Te lo dije. Estoy viendo que cuando vuelva... Eh... Me encuentro las cosas grefeadas. Yo estoy mirando quién lo ha cogido. El pago este. Es por las cosas que no sirven casi de nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Qué? 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 ¿Qué sulker es la que tiene? Esto. Tú metelo todo. Sí, da igual. No, coño. Pero quiero tener todo más o menos... Vale. Ahora. Tengo hacha, no, pero bueno, tengo un pico infinito Que hace lo mismo ¿Sabes lo que te digo? Gead Pipe Bits Yo voy a hacer una cosa ¿Qué? ¿Tenía que la mina? ¿O mina era esto? Sí, mina era esto ¿No podía sacar yo En la cabeza un jugador? No lo sé Está cargando, no sé Vale Quiero que me acabe A ver Adivina dónde estoy ¿Dónde? En la tienda que hice Pipe Bits Eh, sí En la tienda que hiciste ¿Qué pasa? Que ahí tengo un montón de cosas Ah, claro Porque ahí es donde Movías todo Pues no hay nada ¿Cómo era de esperar? Bueno, hay cosas No todas Se han llevado toda la piedra En plan normal que había Ah, pues no todas ¿Qué pasa? Pipe Bits Está baneado A lo mejor No, si estuviese baneado No estaría protegido Por él Baneado He buscado su nombre Y me pone que no tiene skin No existe ¿Por qué? Porque tendrá la vez Que indestija Encima pirata No tiene por qué Sí Es que fíjate Si Fíjate Si le voy a quitar todo Que le voy a quitar Hasta las escaleras ¿Sabes? Le voy a quitar Hasta las antorchas Es que le voy a quitar Todo Y el almacén Espérate que no se me flipe Que cree un Un ¿Lo protegido explota? No Por animal Por bichos ¡Hostia! El camino El camino que Hice a casa de este Pero por bichos No explota Me suena que sí No No explota Para nada Se han llevado Todo lo que han podido Pero vamos Me va a llevar Me va a llevar También El cuarzo Y sabes lo que va a hacer ¿No? Sí Yo sé dónde Hay lava aquí ¿Qué le pasa A los baúles Con la lava? Eso no Pues eso Yo lo siento Pero no voy a llevar Pero no voy a llevar Ninguno O sea Voy a meter Todo lo que pueda Y ya está Yo le estoy jodiendo El almacén entero No lo hagas Porque si lo reportan Nos dejan El almacén de nuevo No, no, no Pero no vamos a ir Si o si O sea Yo le estoy jodiendo El almacén entero Quiero decir Lo físico El tío se va a quedar Esta zona ¿Vale? Porque se lo va a quedar Yo Yo se lo permito Porque yo me voy a ir ¿Vale? Pero se va a quedar La zona Que yo Le deje Y si la zona Que yo le deje Está llena de lava Y sin ningún recurso Es la zona Que se va a quedar Yo me voy a llevar Los recursos Yo estoy metiendo Todo Como me da el venazo Lo siento Lo siento Este me ha vuelto A cerrar Minecraft Lo voy Si primero nos mudamos Bueno Primero guardamos Todo Y ya luego Nos ponemos A destrozar la zona Si, si A ver Si es que Yo no puedo Tú tienes protegido Todo Yo no puedo Coger nada Ahora pongo El trash Para que puedas Así que Mientras tanto Pues estoy aprovechando Y le estoy dejando Una zona bonita A ver Si Yo estoy metándolos Es más Cuando quieras Baja al almacén Si quieres No puedo acercarme Al almacén Porque me Salta O sea Me he echado Fílicamente Y si encima Quiero correr Pues mal Pero vamos Y voy a dejar Las zonas Oscuras O sea Que van a aparecer Bichos Pero lobo Entonces Yo no voy a poder Entrar para Coger recursos Y tal No pasa nada Porque yo puedo Volar Esto Para que la Aprenda Para que la gente Aprenda Que a mi No se me tocan Los huevos Entonces Estoy por eliminarlo Del grifeo Porque A ti te pueden Echar Te pueden Es mi zona Es mi zona Que te puede Meter una falta Por mucho que sea Tu zona Porque no Antes de tu Meterte Se tiene que Meter un mod Y ya el mod Decidir que pasa Ese es el problema Esto no es un Server anárquico Que te joden Y tu jodes En unas normas Ah vale Y si a ti Te grifean Entonces Tu no puedes Coger Tu zona Y llevártela entera Porque es tu zona Realmente Ahora mismo Está protegida Por otra persona Yo tengo Meses y meses De vídeos Que dicen Lo contrario Ahí está La diferencia Entre un Gilipollas Y yo Que yo tengo Meses y meses De vídeos Eh Y si a mi Me expulsan Que quede Que quede En apta Que yo Entro en En lo que tenga Que entrar Con esta gente Pero esta Pero esta es Mi zona Ya tienes 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 Vale Voy para allá Esta es mi zona Y he gastado Yo mi dinero Si a mi Me banean Por algo así Te lo juro Yo los denuncio Y a mi me da igual Que sea uno de tres Que yo no soy Ni Javi Ni Dallas Ni nada A mi me da igual La edad Eh Yo si Si les tengo Que joder la vida A un par de niñatos Lo hago Perdón por estar Metiéndolo todo Como No pasa nada Yo también Lo voy a hacer ahora O sea Bueno la piedra Que la piedra Me la voy a guardar Yo En el La roja Estoy metiendo En plan Los materiales Y tal Hop Pero vamos Que ya te digo A mi No me van a tocar La cuenta Que tengan huevo A hacerlo Lobo Pero es que Pueden hacerlo Si Y yo también Los puedo denunciar Por ladrones A la mínima Que te expulse En un sitio Donde te has gastado Cerca de los 100 euros Cuenta como Robo ¿Sabes? Y más porque No ha pasado Un mínimo De un año Con lo cual Que tengan huevos Les invito A expulsarme A ver A ver Quien recibe La denuncia Si es ninja O Bueno Así se sabría Quien lleva El El server Realmente Incluso ¿Sabes? Las cosas Se solucionan Así En mi barrio Me ha robado La casa No pasa Disfruta Lo que quede Después Si queda algo TNT no voy a gastar Porque no voy a gastar Recursos en él ¿Sabes? ¿Me puedes venir a ayudar? Por fin Si Es que estoy cogiendo Todo el vasito Los cofres Ah vale Voy para allá O me quedo Cogiendo eso Ya la tengo No voy a gastar Es que Tenemos Cuatrocientos y pico Cuatrocientos y pico Cofres Que hemos perdido Pero yo que sé Al menos recuperar Algunos ¿Sabes? Si Por lo bonita Que me había quedado Creo que es lo que más Me puede llegar a joder Ya no es el tiempo Invertido Todo Porque al final Al cabo Puedes comenzar De nuevo ¿Sabes? No Es más El hecho De todo el tiempo Que llevo Invertido En esto ¿Estás grabando Por cierto? Si Ah vale ¿Qué te crees? ¿Que no voy a mantener Esto como prueba? A mí me jode A mí Vamos Con perdón Si esto lo ve Alguno De administración Es que Incluso Incluso la entrada Tío Pipe bits Hasta la entrada Si Si le das con el palo Puedes ver la parte Que está Por eso Los cofres del final Los puedes romper Los dos cofres del final De la máquina Ahora voy yo Haciéndolo poco a poco A ver Vamos a comprobar Es que Voy a tapear Todo lo que pueda tapear Y voy a Vaciar Todo lo que pueda Vaciar Si Es que necesito Piedra Sabes Y claro Pues Por eso Te estoy haciendo Un agujero Para cuando vayas Bajando Mueras Directamente A la caída Con amor Y comprensión Ahora Ahora en serio Necesito roca Vas a ir A algún sitio De los pasillos ¿Qué? Vas a ir A algún sitio De los pasillos De minas Quiero decir Vale Lo digo porque Voy a arrancar Todos los pasillos O sea Es como que Los cojo Y hago Coger lo que son Todas las antorchas Ya por eso digo Que voy a arrancar Literalmente O sea Coger Todo Que bonito Está quedando Vale Espírate ¿Qué pasa? Todos los Quiero suponer Que todas las pociones Que había hecho Se las han llevado Sí Ahora que lo pienso Yo he tenido Una parte de abajo En En el almacén ¿Una parte de abajo Del almacén? Voy Yo me tengo que ir A comer ¿Puedes venir Y coger Todas las hulkers? Sí Voy para allá Voy para allá Sí Toda la parte de abajo Me lo han tapido En propia zona Que sí Que te lo estoy diciendo Que Como no Se han llevado Todo Lo que se han podido llevar Claro Vale Tenemos muchísimos Huesos Y flechas Una barbaridad Creo que Estaban intentando Básicamente Eso sí Cuando vuelvas Cuando vuelvas de comer Ve a la zona De las minas Parece que hay Una puta masacre Porque como Estoy con el pico Este Infinito ¿Sabes? Que pica Como si estuvieses En el modo Creativo Sí Pues te puedo imaginar La masacre Que te estoy haciendo Sin querer ¿Verdad? Puedes ir Cogiendo Sultas Por fin Sí Porque es que No quiero Que venga Ninguno de estos Mientras yo Yo no estoy Vale, vale Voy para allá Voy para allá Vale Y coge todas las Antes de dejar Me capica Coge todas las Sultas Que puedo dar Sí, no Sí Voy a estar Voy a coger Todas Yo después de comer Me conecto ¿Vas a estar por la tarde Aquí o te vas Con Lara? No Voy a estar aquí Voy a estar aquí Yo hasta que esto No esté destruido Y amortizado Yo de aquí No me voy Vale Hasta luego Adiós Dos últimos Empezando ¿Verdad? Aquí ¿Qué ha pasado? Ahora ¿Verdad? 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 ¡Gracias! ¡Aprenderá! Hay una lista de reproducción, ¿vale? Por si alguien tiene los santos cojones de recriminarme esto En la que se demuestra que esto es mío Así que no me vengáis a tocar los huevos Porque esto es mi zona ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Voy! A ver, un momentito Vale, prosigamos A Destruir mi zona Oh, pero es que No son Desde el principio Encima, eh Pruebas más que Que comprobables De que esto es mi zona Ay Oh, porque puede folar Es un hacker No Pagué Mi Hypermine Maravilloso Porque este server Me flipa Y hacen las cosas Medinamente bien Vale, yo no he culpado Esto al server Porque lo que haga Un niñato Porque he visto su cara No es Culpa del servidor Ahora, yo dejé de jugar Justamente porque Me pasó esto Lo mismo Me tocó mucho la polla Y he vuelto Con cierta ilusión Pero al ver Que ha pasado Lo mismo Pues lógicamente Me enfada Porque es como Me fui por esto mismo ¿Sabes? Y también reportamos No es ¡Gracias!